Hoy, tengo como cien pupila encima A mi que hay un tombo que me está guiando las pejuecas Uy, ese es el colocho que viene atrás, cizas Como hay nada, parcero, como hay nada Me está siguiendo un tombo y yo no sé Después de hacer ya una cuadra lo pillé Volteé por una calle y él volteó Cambié por otra cuadra y él cambió Me está siguiendo un tombo y yo no sé qué pasó ¿Será que Careplasta se estripó Y a mi de gancho ciego me metió? ¿Será que algún pie rudo me cargó Y viene con un can que me hueleó? ¿Será que me vio cara de Aragán? Tal vez me confundió con otro man Si algo me sostengo en que no soy Al menos nada debo el día de hoy Pero ahí viene detrás Uy, uy, uy No, 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 no debe ser por mí No, 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 pero de pronto sí Me está siguiendo un tombo y yo no sé Me está siguiendo un tombo y yo no sé Me está siguiendo un tombo y yo no sé Me está siguiendo un tombo y yo no sé Me está siguiendo un tombo y yo no sé Desde hace cuatro cuadras y yo no sé Desde hace cuatro cuadras lo pillé No, 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 no sé No, 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 no Pero aquí me faltan 5.000 lucas Yo tenía 5.000 lucas Yo tenía 5.000 lucas Yo tenía 5.000 lucas